Y esto va sobre todo para los fans de Ramón Dino y Urs Kalesinski, y es que os estáis olvidando de que Ruth Diesel es top 2 de la Olimpia. Ha sido top 2 de la Olimpia durante dos años. Que el año pasado no salía a su máximo nivel debido a que tuvo problemas con el tallaje de peso, y quedó sexto sin estar a su máximo nivel. Me vendrá alguno y me dirá, ya, pero es que Urs se ha puesto en volumen con 125 kilos. Pero a ver, chaval, ¿estamos hablando de formas o de tamaño? ¿Estamos hablando de Classic o de Open? Al final estamos hablando de Classic, y en esta categoría lo que importa son las formas, el balance muscular, la simetría, y sobre todo, ese look clásico que tanto se busca. Vamos a hablar de cosas interesantes que se vienen las próximas semanas, también de noticias sobre algunos culturistas, y bueno, quería comenzar el directo hablando sobre todo de la batalla que va a haber en las próximas semanas entre Ruth Diesel, Mother Man, Wesley Beersers, Chen Kang y compañía. Seguramente sea uno de los campeonatos con mayor nivel de la temporada, y creo que, vamos, es más que necesario echar la vista a ese campeonato porque va a ser espectacular. Y bueno, ante lo que os acabo de decir, pues me gustaría hacer un poco un análisis de cómo se encuentra cada competidor y de los puntos fuertes de cada uno, y aparte, quién pienso que se llevará la victoria en el Dubai Pro, que será el 23 y 24 de septiembre. Así que, nada, vamos allá. Comenzando por Mother Man, ya como algunos sabréis, de mis culturistas favoritos, y bueno, está claro que no lo va a tener nada fácil, porque estamos hablando de que se va a enfrentar a un top 2 de la Olimpia, o sea, subcampeón durante dos años frente a Chris Bamstead, y esto ya son palabras mayores, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el hándicap de José María? Pues que, lamentablemente, no ha podido competir en la Olimpia a pesar de haberse clasificado, y no hemos podido saber aún qué es lo que hubiese ocurrido si hubiese competido en dicha competición. Entonces, pues queda eso pendiente, ¿no? Esa duda que tenemos muchos de si realmente es competitivo o no, pero vamos, yo tengo clarísimo que Mother Man es competitivo, de sobra, tiene de las mejores formas del mundo, y está claro que puede plantarle cara a Road Diesel. Así, en cuanto a comparativas, ¿vale? Sí que pienso que, por ejemplo, en la pose de espaldas, ¿vale? Ya que he visto aquí la foto de Mother Man, pienso que se lo come, ¿vale? Sí que es verdad que Road Diesel tiene una espalda muy amplia debido a que los dorsales se le insertan mucho más abajo que, por ejemplo, a Mother Man, que ya podéis ver que termina un poquito más arriba respecto a los de Road Diesel. A pesar de que Ruth tenga más amplitud, Mother Man presenta más raposidad, más profundidad, y fijaos en que esta foto es reciente, ¿vale? Es reciente, y aquí, yo que por ejemplo soy filmmaker, también editor de fotografía, utilizo bastante Photoshop, aquí se nota que Road Diesel ha trabajado bastante con el nivel de exposición, bajándole y dándole un poquito más de claridad para que se note mucho más las formas de los músculos. Y realmente esto no es la realidad, esto no es la realidad, y podemos ver que José María con el iPhone desde el garaje de su casa, ya se le pueden ver formas mucho más superiores, con mayor rocosidad, mayor profundidad en cuanto a los músculos respecto a Ruth Diesel, que tampoco va mal, pero ya podéis ver la profundidad que tiene el trapecio, también el tema de las dorsales respecto a Mother Man. Entonces, bueno, yo en esta pose de espaldas se la doy a Mother Man de sobra, y sobre todo, que otro punto flaco que tiene Ruth Diesel es el tema de los bíceps, que los tiene muy chiquititos, es algo que mejora año a año, pero que obviamente no está al nivel de José María, y que además, muchos de sus fans sabemos que apenas los entrena y tiene esas pedazo de porras. Entonces, bueno, en esta pose, win-win. En cuanto a la pose de frente, es complicado, porque son físicos totalmente diferentes, pero es que Ruth Diesel tiene el arte de posar, y al final eso también cuenta mucho. Y él es que sabe esconder muy bien la cintura, a pesar de que ya la tenga muy estrecha, sabe sacar muy bien ese partido a todas sus formas, de forma conjunta, y a mí posando me mola más Ruth Diesel que Mother Man. Obviamente que esta no es la mejor pose de Mother Man, pero bueno, sí que es verdad que Ruth Diesel es muy conocido por el tema del arte de posar que tiene, aunque en Madrid tampoco se queda poco corto, pero sí que ha ganado bastantes campeonatos de posing, y bueno, que destaca por eso. Entonces, yo de frente se la doy a Ruth Diesel por la forma de posar, pero es que no sé, o sea, luego los jueces no creo que lo tengan tan fácil para decidir quién y quién se llevaría el puesto. Otro aspecto que, por ejemplo, flaquea Ruth Diesel respecto a Mother Man es el tema del side chest. Ruth Diesel flaquea bastante, como os he dicho, en el tema del bíceps. Podéis ver que en esta pose se le queda muy pequeño, y a pesar de que sea un tío amplio, en esta pose pierde mucho. Pierde mucho, ya podéis ver la cantidad de masa muscular y volumen, y lo compacto que se ve a Mother Man en esta pose en relación a Ruth Diesel. Podéis comparar los brazos, que es que no hay color, no hay color, y el pecho más de lo mismo. ¿Tiene un pecho? Sí, no os lo niego. Pero en esta pose, Mother Man se la lleva de sobra, de sobra. Solo que, bueno, luego en piernas, si os fijáis, a Ruth Diesel sí que le cuelga mucho más el femoral respecto a Mother Man, pero como os digo, es que son cuerpos que están muy ahí, ahí. O sea, es que, os lo digo, a pesar de que Mother Man no haya podido competir, es un tío muy top, que ya ha ganado campeonatos profesionales, y está a la par, y a la altura de Ruth Diesel, por lo que os digo, que va a ser un campeonato brutal, muy reñido, y que va a estar a la altura de las expectativas. Entonces, como hemos visto, pose por pose, que está ahí, ahí. Y otra cosa también que quería comentar, y esto va sobre todo para los fans de Ramón Dino y Urs Kalesinski, y es que os estáis olvidando de que Ruth Diesel es top 2 de la Olimpia. Ha sido top 2 de la Olimpia durante dos años. Que el año pasado no salía a su máximo nivel, debido a que tuvo problemas con el tallaje de peso, y quedó sexto sin estar a su máximo nivel. Me vendrá alguno y me dirá, ya, pero es que Urs se ha puesto en volumen con 125 kilos. Pero a ver, chaval, ¿estamos hablando de formas o de tamaño? ¿Estamos hablando de Classic o de Open? Al final estamos hablando de Classic, y en esta categoría lo que importa son las formas, el balance muscular, la simetría, y sobre todo, ese look clásico que tanto se busca. Entonces, de nada me sirve tener tamaño, si luego todas estas cosas que te he dicho no se respetan. Y es que, lo repito, Ruth Diesel ha sido top 2 de la Olimpia durante dos años. Ha ganado campeonatos muy importantes, es un gran posador nato. Creo que se merece un respeto y, sobre todo, poner los pies en la tierra y saber de quién narices estamos hablando. Aparte de esto, tenemos también a otros dos competidores, que ya ha aparecido en mi canal, Wesley Visers y Chen Kang. Wesley Visers, otro top Olimpia, que suele estar en el top 10. Y, bueno, pues también otro contrincante que va a dar guerrita en la lucha por el primer puesto en el Dubai Pro. Y, bueno, a pesar de que a mí me guste, sí que pienso que está un poco atrás respecto a estos dos primeros que hemos comentado, por diferentes cuestiones, ¿vale? A pesar de que sea un tío muy, muy amplio, obviamente en cuanto a amplitud se come a estos dos. Sí que tiene unas formas un poco peculiares, que a pesar de que a mí me guste respecto a lo que se pide en lo que es el canon de Classic actual, hay cosas que no le favorecen. Por ejemplo, las piernas no las tiene demasiado grandes. Sí que sabe posarlas para dar ese aspecto de que son amplias y grandes, pero son pequeñas en relación a otros competidores. Luego el tema del abdomen, que lo tiene muy largo. No lo tiene tan en forma de V como podemos ver en Rude Diesel, que ya podéis ver esta V que podemos ver aquí. Sí que es verdad que no es la misma pose, pero mirad aquí, mirad aquí como la V es tan pronunciada respecto a los Divisers, que es literal un tonel. ¿Vale? Entonces, en esto pues son puntos que son en su contra y que, bueno, al final no puedo hacer nada porque es un físico que no se puede cambiar, es su genética y punto. Pero estos son cosas que le desfavorecen como tal. Luego, pues bueno, sí que es un chico que presenta muy buenos cortes, pero el problema de él es que es un tío bastante alto. Podéis ver que las inserciones musculares que tiene son pues como de punta a punta muy largas, son músculos muy largos y que al final pues tratar de llenar una pierna tan tan larga es complicado y siendo también grande. Entonces en ese aspecto se queda un poco atrás respecto a estos otros que hemos comentado. Y aparte, si os fijáis, tampoco es un tío que si miras todo su perfil muestre mucho la cadena posterior. O sea, siempre son poses de frente, haciendo doble bíceps, alguna de espalda, pero lo que es los femorales y el glúteo casi nunca lo suele mostrar. ¿Por qué? Porque sabe que es su punto débil. Y esto es una cosa a la que mucha gente no se fija, pero hay muchos, muchos culturistas cuando ven que tienen algún punto flojo y tal, no lo suelen mostrar. Y este es el claro caso de Wesley Visers. Entonces, bueno, un gran culturista que siempre está en los últimos años en Aerolimpia, pero que obviamente está detrás de estos dos que hemos comentado. Y por otro lado tenemos a Chen Kang, que este es el chino, que vino también muy fuerte en su momento. En 2019 quedó, creo que quinto, ¿vale? O sea, top 5 de Aerolimpia en 2019. Pero obviamente que ya han pasado cuatro años y la línea de Classic ha cambiado muchísimo hacia un rumbo totalmente diferente. Entonces, bueno, el año pasado volví a competir, creo que quedó decimocuarto, para que veáis cómo han cambiado las cosas. Y nada, es un físico espectacular, seguramente tenga las piernas más grandes de todo Classic. Ya podéis ver que es un tío hasta arriba de músculo, cada parte del cuerpo está llenísima. Pero creo que le falla la condición, porque el físico es muy bonito, pero no llega a estar todo lo seco que debería. Y por eso queda tan atrás, porque comparando este cuerpo con los que quedaron por encima suyo, pienso que es mucho más estético y más bonito, y la forma de X que tiene es brutal y exagerada. Pero más de lo mismo, más de lo mismo otro competidor que ya podéis ver. Pose de frente, doble bíceps, de espaldas pero con camiseta y pantalones. Lads spread, o sea, es que no está mostrando casi en ningún momento la espalda. Y es que no tiene, no tiene fotos, no tiene fotos ni vídeos de la espalda. Mirad, aquí tenemos las fotos del Mr. Olimpia de 2022. Y como os decía, no tiene ni una sola foto de espaldas. Y la única que encontramos, ya podemos ver cadencias muy notables respecto a, por ejemplo, Madelman. No hay color y veis, o sea, tiene una espalda buena, vale, no está mal, pero apenas tiene amplitud, no hay casi profundidad. Ya podéis ver que el árbol apenas se nota. Sí que se ven los músculos y tal, pero que hay mucho más margen. Mucho más margen y puede venir mucho más apretado. Pero esto de aquí al final también le penaliza muchísimo, muchísimo. Estos van a ser los cuatro, sí que hay otros por ahí también. Pero la batalla va a estar entre estos cuatro porque son los que han clasificado a Olimpia. Los que obviamente más repercusión tienen a nivel mundial. Y bueno, pues con muchísimas ganas de ver qué es lo que pasa entre estos y nada, estaremos atentos a ver qué es lo que pasa.